pinceles bruce y car de la marca de mc son cuatro pinceles con la numeración del 4 6 8 y 10 estos pinceles vienen totalmente de cerdas naturales el cual les quiero presentar es el pincel número 8 este es el pincel que el día de hoy les quiero presentar viene muy bonito el número 8 es pues la mayoría de las chicas es con la que el que nos acomodamos la numeración con la que más nos acomodamos y viene siendo este no es un pincel que tenga este la punta muy grande está muy bonito está muy sutil la punta y no lo olviden son de cerdas naturales aquí está nuestro pincel es un número 8 este pincel bruce espero que les guste muchísimo nuestro pincel de la marca de mc no lo olviden este pincel es el número 8